El libro del profeta Daniel Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste y acreciste el valor de mi alma. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. En el cielo se trabó una gran batalla. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon ferozmente, pero fueron vencidos y arrojados del cielo para siempre. Así el dragón, que es la antigua serpiente, la que se llama Diablo y Satanás, la que engaña al mundo entero, fue precipitado a la tierra junto con sus ángeles. Entonces yo, Juan, oí en el cielo una voz poderosa que decía, Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Porque ha sido reducido a la impotencia, el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Pero ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, y por el testimonio que dieron, pues su amor a la vida no les impidió aceptar la muerte. Por eso, alegrense los cielos y todos los que en ellos habitan. El santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba a Natanael, y dijo de él, Ahí tenéis a un israelita verdadero, en quien no hay engaño. Natanael le contestó, ¿De qué me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi, debajo de la higuera crees, has de ver cosas mayores. Y añadió, Yo os aseguro, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios, subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Gracias. 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 Gracias.